Es un recuento del huracán Otis, el huracán que golpeó a Acapulco el pasado 25 de octubre, categoría 5, Acapulco sigue todavía en el tema de reconstrucción. La NOA, no es un bar en Juárez, la Agencia Estadounidense de Meteorología, lo declaró como el más fuerte en la historia del Pacífico Oriental. La tormenta se intensificó rápidamente dejando poco tiempo para los preparativos y es por eso que mucha gente criticaba al gobierno Andrés Manuel por no haber dado rápido aviso a los locatarios, a los locales de Acapulco, porque en realidad dicen que se formó entre hora y media y dos horas. Más de un millón de personas estaron afectadas con 46 fallecidos hasta la fecha y 56 desaparecidos en Guerrero. Todavía se siguen atendiendo los elementos de seguridad, son 11.500 elementos de seguridad que están atendidos la fase de reconstrucción. Reconstrucción se me hace muy Gordon Antonia todavía, ¿no? O sea, sí, 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 es muy pronto, o sea, apenas están llevando agua. Pero se ve bien bonito en los titulares el reconstrucción. Sí, no, no, reconstrucción no está. Ahorita creo que se trata de barrer, ¿no? Barrer escombros y cosas así. Yo, la neta, yo creo que todavía ni eso, güey. O sea, yo creo que apenas están en la parte de censar a la gente de cuánto, o sea, de cómo quedó y de ayudar a... Todavía no restaurarse ni la luz al cien por ciento. Ya van diez días. Ni el agua potable también está estaseando. Ni el agua potable, yo creo que más bien está en la parte de albergue, güey. ¿Sabes cómo? Ajá. O sea, como todo se fue albergue, también ya están atendiendo a la gente allá. Ya la parte de reconstrucción, yo creo que va a tomar... No, 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 ni este mes, güey. O sea, yo sé que el licenciado dice, no, hombre, Navidad, ya va a estar el pinito, y voy yo mismo. O sea, las imágenes que circulan cada vez en Acapulco no han mejorado nada, güey. O sea, hablar de reconstrucción en esta fecha, la NASA mostró imágenes satelitales del antes y del después, y es un devastador bebé, güey. O sea, es que esto es... Hablar de reconstrucción ahorita se me hace muy, muy, muy gordo, Antonio. La Curroja calificó a Otis como la peor catástrofe enfrentada, entregando a quinientos noventa y dos toneladas de ayuda. ¿Viste a la Raki? Y la que sí. Vamos a mandar cien litros de agua. Ay, sí, padre. Son tres garrafones. ¿Y de dónde compre el agua? Empezó a decir, oigan, ¿dónde compran agua, chavos, ustedes? Aquí en el Oxxo no se las mandamos. Oye, la NOA dijo que... No, la NOA es nomás una NOA. Perdón, la NOA dijo que desde que existen las imágenes satelitales y los estudios satelitales no se había registrado uno tan... ¿Ah, sí? ...tan devastador, ¿eh? Entonces, sí, no fue cualquier cosa. O sea, yo creo que... Organismos internacionales ya están diciendo si estuvo cañón. Sí, es lo que estoy empezando a decir porque es como nos pasó con el sismo del 17. Ajá. Que no en mucho tiempo nos dimos cuenta de que estaba más perro de lo que estábamos pensando nosotros. Siento que acá no estamos dimensionando qué tan ultra perrotote estuvo. Sí lo estamos dimensionando. Más bien, hay una persona que no lo está dimensionando de esa manera. Y también sufrimos del síndrome del perrito apaleado, mi hermano. O sea, uno que ha vivido a punta de patadas en el trasero ya durante años, le pasa otra tragedia y tiende a decir, pues ya es como que nuestro destino, ¿no? Pero no, te digo organizaciones mundiales están... Ya suena por año. Sí, sí, sí. Organizaciones mundiales están diciendo de milagro hay... O sea, hay lo que quedó. Pues eso, la Cruz Roja calificándolo como la peor catástrofe que ha enfrentado, o sea... Y lo que sigue, lo que sigue, porque hay que aclarar esto a la gente, sigan apoyando a la Cruz Roja. Sí, sí, sí. Necesitamos todavía su apoyo. De momento están reportando daños materiales irreparables y como dice Osvaldo, pues se solicita el apoyo para los damnificados, pero aún así Acapulco no se rinde porque ustedes saben perfectamente que el teanguis turístico de la ciudad de Acapulco es algo que trae no solo muchísima atención al puerto, sino es una de las principales referentes de decisión en cuestión turística y ya la sector revierta la decisión y confirma el teanguis turístico en Acapulco tras los daños de Otis. El evento se propondrá del 11 al 15 de marzo al 8, del 8 al 12 de abril de 2024. Es un mes. El tema es que este teanguis turístico es clave para... Claro. Es el evento más importante de... Y estaban ahí discutiendo si lo armaban en otro lugar. No lo iban a cancelar, pero sí lo iban a cambiar de sede. Ya se había planeado que fuera ahí en Acapulco, entonces ya llegaron a la decisión de sí hacerlo en Acapulco, aunque retrasarlo un mesecito. Es una buena noticia, independientemente de que ahorita lo vemos desde un punto negativo. Para el sector turístico, que es exactamente el sector que más vive en Acapulco, pues ya es una buena noticia. Junto al comité de selección de la sede del teanguis turístico en México, la sector y el gobierno de Guerrero habían considerado, como dijo Gabriel, cambiar la sede debido a los daños del huracán. Hay que recordar que de momento Acapulco anda con 284 establecimientos de alojamiento y con 20 mil trabajadores en este sector. Y se estima obviamente que en una semana se conocerá el monto total, porque todavía no hacemos ni el monto total de los daños a la infraestructura hotelera. O sea, estaban apenas recontando cuánta gente se murió, cuánta gente desapareció, cuántos eran los daños... No hacemos ni los daños materiales. Lo que tú dices, ¿no? Lo que estabas diciendo ahorita, de que estamos apenas en... O sea, hablar de reconstrucción ahorita se me hace muy gordo, Antonio. Vamos a un pequeño corte con...